Vamos a bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Diana, buenos días. Bienvenida a nuestro programa. Quisiera que me cuente cómo está ya la organización de las elecciones que estamos próximos a recibir. Buenos días, muchísimas gracias, Janet. Bueno, el calendario electoral ya casi casi está en cuenta regresiva en el sentido de que hemos avanzado con importantes hitos que teníamos que cumplir. En este momento hemos avanzado y nos encontramos en la ya fase final de cierre de las inscripciones con las candidaturas que ya pasarán a ser calificadas y entrarán de forma definitiva en las papeletas para las próximas elecciones. Al mismo tiempo estamos trabajando en las estrategias de campaña electoral que nos corresponde preparar para los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De la misma manera, el día viernes tendremos ya la primera reunión con la mesa de seguridad, con diferentes instituciones para promover y organizar ya todo lo que significará el mismo día de las elecciones, la distribución de las urnas, la distribución de todo el material electoral y también estamos ya en el proceso de capacitación a los miembros de las juntas receptoras del voto. Una pregunta puntual. Hay quejas, bueno, hubo quejas en Azuay, también ahora hay quejas en El Oro, en el sentido de que se le estaría dando preferencia a determinadas tiendas políticas para que puedan, digamos, hacer sus inscripciones rápidamente, rápidamente, concretamente, en beneficio sea del Partido Social Cristiano. ¿Qué podría responder usted? El Consejo Nacional Electoral en esta etapa, el nuevo Consejo Nacional Electoral, lo que busca es garantizar la participación política de los ciudadanos y de las organizaciones políticas en el proceso electoral. Esas acciones o esas medidas que se tomaban en el pasado, desde que se tomaban decisiones desde Carondelet hacia otras entidades del Estado para dar la orden, para perjudicar e impedir la participación política, quedaron en el pasado. El Consejo Nacional Electoral ahora lo que busca es la participación efectiva de todas sin miramiento de ninguna organización política. Ha habido dificultades en algunas provincias en el proceso de inscripción. Las directrices, las recomendaciones que hemos dado en el marco de la ley y la Constitución es de que se les inscriba a todas las organizaciones políticas sin quedarnos en meros procedimientos, en meras formalidades, en virtud de garantizar el derecho de la participación. Los inconvenientes que se pueden presentar en las diferentes provincias es normal este proceso, más aún cuando tenemos un número alto, récord de participación de inscritos como candidatos. Hemos llegado al número que supera los 80 mil candidatos que participarán en las próximas elecciones, lo cual no significa tomar parcialidad o tomar posición por un determinado partido político o por otro. Lo que buscamos es garantizar el derecho de la participación. En el tema del Consejo de Participación Ciudadana, finalmente se decidió que haya tres papeletas. ¿Cómo se va a capacitar a los votantes para que puedan manejar correctamente esas tres papeletas y por qué no se hizo todo en una sola? En virtud de que el país necesita tener la facilidad, la claridad para determinar su voto, el próximo 24 de marzo, el Consejo Nacional Electoral, con absoluta responsabilidad y para demostrar transparencia en sus acciones, decidió presentar tres papeletas para elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto es, una papeleta que corresponde a la lista de mujeres, otra papeleta que corresponde a la lista de hombres y una tercera papeleta, que es más pequeña todavía, que corresponde a los candidatos que pertenecen a pueblos o nacionalidades indígenas y de residentes en el exterior. En cada una de las papeletas tienen que dar su voto. En el caso de hombres tendrán que elegir y votar por tres hombres. En el caso de mujeres, por tres mujeres. Y en el caso de las papeletas de pueblos y nacionalidades tendrán que elegir a un solo candidato. Esa es la forma correcta con la que el voto será válido para estas tres listas para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Y por qué no se puso todo en una sola papeleta, como arriba la franja de hombres, en el medio la franja de mujeres y abajo la franja de representantes de los pueblos? Hubo dos criterios principales, el que nos motivó a hacer que sean tres papeletas. Primero, para facilitar al votante de identificar a los candidatos de forma más clara y decidir de mejor manera su voto. Dos, lo que queremos es con esto facilitar también a las juntas receptoras del voto el conteo y que haya el menor número de inconsistencias para de esa manera demostrar también transparencia y evitar susceptibilidades en el conteo y en la redacción del acta de escrutinio. Esos fueron los criterios que tomamos de forma responsable para responderle al país que es lo que necesita tener elecciones fluidas, transparentes, pero todo fáciles de ser llevadas, puesto de que son elecciones seccionales en que vamos a tener varias papeletas para poder elegir prefectos, alcaldes, concejales y miembros de juntas parroquiales. En el caso de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, si se elige más de tres hombres, ya se anula el voto. Exactamente. Pueden elegir máximo tres hombres, máximo tres mujeres y solo una persona de pueblos y nacionalidades. Pero si elijo dos hombres y tres mujeres y uno de los pueblos, está bien también. Es decir, es no pasarse del límite, pero menos si puedo elegir, si no me gusta ninguno de los hombres. Efectivamente. Máximo tres candidatos o tres personas de hombres, máximo tres mujeres. Si alguien dice voy a votar por un solo hombre, por una sola mujer y no quiero votar por pueblos y nacionalidades, los votos son válidos. O sea, no hay voto para pueblos y nacionalidades y solo un hombre o una mujer se le beneficiará. Pero se anula el voto cuando se sobrepasa el número de candidatos que se debe elegir para cada una de las listas. Bueno, es súper importante empezar a prepararse para poder ir el próximo 24 de marzo a las urnas, sobre todo en el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bueno, todas las elecciones son importantes, todas las dignidades, pero esto es especialmente importante. Por favor, fíjense bien cómo votar y cómo hacer válido su voto, sobre todo porque el nuevo Consejo de Participación Ciudadana realmente va a tener tareas importantísimas para el futuro de nuestro país y de nuestro voto. Depende que allí estén los mejores ecuatorianos. Así que anular el voto por no estar preparado para poder manejar las papeletas sería una pena, una lástima. En el tema de las quejas que existen en este momento por parte de miles de ciudadanos que están adscritos ilegalmente a una tienda electoral, ¿por qué han falsificado su firma para poder afiliarlos a un partido político y ese partido político o movimiento pueda calificarse ante el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué pueden hacer, qué alternativa tienen ustedes para las personas que no quieren estar en estas tiendas políticas, que quieren que los saquen de ahí? El problema, efectivamente, el problema de afiliaciones sin consentimiento de los ciudadanos es un problema heredado de esta administración del Consejo Nacional Electoral. Estamos conscientes en esta nueva administración que es un problema que tiene que ser resuelto lo más pronto posible. Por eso es que nosotros hemos solicitado y la Contraloría General del Estado está realizando un examen especial al sistema informático de verificación de firmas que tiene el Consejo Nacional Electoral. Esperamos que en los próximos meses, en el menor tiempo posible, tener esos resultados. Con esos resultados corresponde, y lo vamos a hacer sin dudar un solo momento, poner en el caso de existir irregularidades las denuncias respectivas de ser el caso en la Fiscalía para que se determinen responsabilidad, ya sea desde la organización política que intentaron engañar al Consejo Nacional Electoral o también desde dentro del Consejo Nacional Electoral que es corresponsable si algún funcionario, algún técnico, dejó pasar a pesar de darse cuenta de que las firmas no eran las adecuadas, dejó pasar para calificar y beneficiar a un partido político. Entonces, esas responsabilidades tienen que ser consideradas dentro del trabajo que estamos llevando para transparentar el accionar del Consejo Nacional Electoral. Definitivamente hay un sistema que no está funcionando de una u otra manera. Alguien está fallando ahí. Hoy se supone que el software que compró y que implementó el Consejo Nacional Electoral, si no me equivoco, ya son hace unos cinco o seis años. No tengo en mi cabeza cuándo fueron, digamos, uno de los cinco procesos electorales a los que nos metió el correísmo. Me parece que en el tercero ya se implementó este nuevo software que supuestamente iba a detectar absolutamente cualquier tipo de firma falsa porque esto de las firmas falsas, recuerden, ecuatorianos, ya se denunció hace muchísimo tiempo. Esta es una práctica que vienen haciendo los partidos políticos para poder calificarse ante el Consejo Nacional Electoral de manera ilegal, engañando a la autoridad. Pero ese software en el que se gastaron un montón de dinero, Diana, yo podría decir o adelantarme a decir que no está sirviendo porque si se siguen cometiendo las mismas irregularidades, entonces allí hay un problema. Y usted ya ha dicho qué es lo que hay que hacer. Pero, ¿qué hacen las personas que quieren salir de esos partidos políticos? Usted señaló, o el Consejo ha señalado, que hay un proceso, pero está algo engorroso. ¿Qué es lo que en principio hay que hacer para poder discutir alternativas? Sí. Primero, puntualizar. Más o menos el costo del software que se comprueba en el año 2012 costó alrededor de dos millones de dólares. Eso es mucho dinero que es parte del dinero de los ecuatorianos. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos para verificar primero si es que no están afiliados porque siempre se han topado con la sorpresa de que están en algún partido político y esas han sido las denuncias que se han recibido? Tienen que acercarse de forma personal porque es un trámite personal que tienen que hacer en las delegaciones provinciales del Consejo Nacional Electoral o a su vez a su matriz llenar un formulario que está listo, suscribirla y presentarla. Y en el plazo máximo de 24 horas, máximo 48 horas, se les da el certificado de apoliticismo que se llama en el que se verifica si pertenece o no a un partido político. De darse cuenta al ciudadano de que está efectivamente, le han afiliado, como se dice comúnmente, o nunca supo que estuvo en un partido político y en ese momento se entera, lo que corresponde es tomar dos acciones que pueden ser una de las dos. La primera, pedir la desafiliación y ya no pertenece más en ese partido político. La segunda es pedir la nulidad de ese trámite que él nunca lo hizo y a su vez, si es del interés del ciudadano, puede acudir a denunciar a la Fiscalía de que fue falsificada su firma o que le afiliaron sin su consentimiento y ha habido casos en el que la Fiscalía ha respondido con celeridad y ha determinado que efectivamente su firma no corresponde a la que pertenece a ese partido político. Ahora, pero como le digo, el trámite es un poco engorroso. ¿Por qué no puede ser más automático? Por ejemplo, tener una lista de personas, digamos, una lista de afiliados a los partidos políticos que uno pueda verificar, digamos, vía Internet si está o no está. ¿Por qué no se puede hacer eso? Tenemos dos dificultades en ese sentido. La primera de que al determinarse una responsabilidad de que se falsificó una firma es un delito penal y tiene que ser juzgado por las autoridades competentes y no lo puede ser terceras personas, sino el ciudadano interesado que quiere que se juzgue ante la autoridad competente. La segunda restricción que tenemos para poder, como ha sido la solicitud de mucha gente, de publicar un portal, tener un link para hacer las consultas, ya se intentó precisamente en años anteriores, en el 2012 también, abrir una ventana en la página web del Consejo Nacional Electoral para que el ciudadano verifique si consta o no en algún padrón de un partido político. Sin embargo, las organizaciones políticas interpusieron un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral y se dio de baja esa posibilidad por la restricción que da la misma Constitución de no publicar la afiliación política, pertenencia religiosa, como un derecho que tiene el ciudadano de mantener reserva sobre aquello. Entonces se exponía y se violentaba esta norma constitucional, por lo que no pudieron continuar en ese momento con este tipo de consultas. Bueno, pero le propongo algo, estamos de acuerdo en que no se puede hacer pública una lista de afiliados a un partido político, porque habrá gente que es afiliada y no le interesa que nadie lo sepa. Pero se puede también acceder a una lista privada, como por ejemplo cuando uno accede a un banco. Mi cuenta bancaria está en la web, yo puedo acceder a través del Internet, pero para poder entrar a mi cuenta bancaria necesito unas claves que solo yo sé, luego de inscribirme o suscribirme al servicio. Igual puede ser acá, uno se inscribe en el sistema, recibe una clave y para poder saber si mi nombre, mi cédula está en algún partido político, tengo que hacer uso de esa clave. Es decir, puedo saber si yo estoy y no saber si ninguna otra persona. La tecnología puede resolver absolutamente todo, Diana, y hacer mucho más ágil este proceso que va realmente también en pro de los derechos de la gente, porque si yo no quiero estar en ningún partido político y están abusando de mi firma, mi nombre y mi persona para poder calificarse, yo tengo que saberlo, tengo ese derecho. Así es, nosotros trabajaremos en un momento determinado, en este momento la prioridad realmente es llevar adelante el proceso de elecciones, tenemos esta otra restricción también que estamos en la auditoría misma del sistema, eso significa paralizar todo el sistema de afiliación para que la Contraloría trabaje con fluidez y ojalá sea en el menor tiempo posible y lo estamos pensando y conversando para que de alguna manera no tengamos problemas legales y efectivamente hay maneras de guardar las seguridades, poner los controles necesarios para que la reserva lo tenga el ciudadano y pueda acceder a verificar si consta o no en un partido político. Una pregunta de una ciudadana que me parece muy válida, dice, le pediría la pregunta a la entrevistada si no hay algún procedimiento para aceptar a los candidatos, pues no estamos de acuerdo que en diferentes listas gente con procesos pedientes de corrupción esté en la lista, está de candidato. Ahí, ¿qué dice la ley? ¿Una persona con un proceso de investigación de corrupción puede o no puede participar? Bueno, es un tema que nosotros lo hemos discutido con nuestros asesores jurídicos, hemos hecho consultas, hemos visto legislación anterior, tanto del pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral, pero hay que definir bien, el Consejo Nacional Electoral, la responsabilidad del Consejo Nacional Electoral es calificar candidaturas para autoridades de elección popular y nuestro paraguas es la Constitución y el Código de la Democracia para poder realizar nuestro trabajo. Nos corresponde a nosotros mirar el cumplimiento o no de estos requisitos y en el caso de tener inhabilidades que también lo determina tanto la Constitución como el Código de la Democracia son rechazadas las candidaturas como lo hemos hecho de forma efectiva. Hay situaciones en que corresponde no pronunciarnos porque nosotros como ente administrativo no tenemos la facultad de interpretar lo que significaría una contradicción de artículos, un pronunciamiento de otra entidad que no le restringe, por ejemplo, derechos a un ciudadano para poder participar como candidato en una contienda electoral. Pero la ley que dice, si una persona está en un proceso de investigación por un caso de corrupción, ¿puede o no puede participar? Si está en proceso de investigación. Yo creo que hay una diferencia entre si está en proceso de investigación y si tiene una sentencia, pero no sé si ambas lo inhabilitan o solamente si tiene una sentencia. Depende, son muchos y variados los casos que nos ha tocado enfrentar porque si son de carácter administrativo, ustedes saben que pueden seguir el proceso de apelación y mientras no esté en firme no se puede determinar la culpabilidad que determina la inhabilidad a su vez para poder participar. En casos penales donde ya hay una sentencia ejecutoria de en firme y hay una condena que restringe derechos de participación, efectivamente quedan descalificados de este proceso de calificación de candidaturas. Entonces son diferentes los escenarios y nosotros estamos cuidando absolutamente de garantizar el derecho de participación de los ciudadanos y a la misma vez no afectar en otros por alguna inconsistencia que se pueda determinar. Sin embargo, de las resoluciones que puede tomar el Consejo Nacional Electoral, quienes no estén de acuerdo con esa resolución por alguna situación pueden elevar su apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral, que es la última instancia y los únicos de poder determinar si está o no apto un candidato para participar. Diana, en ese sentido también, ¿van a poder participar los medios de comunicación que están cuestionados, por ejemplo, por el informe de Contraloría, por no haber accedido a las frecuencias de manera legal? ¿Y van a poder ser calificados por el Consejo Nacional Electoral para poder participar y difundir las diferentes campañas? En este momento nos encontramos precisamente en la inscripción de los medios de comunicación que quieren participar en este proceso para la promoción y difusión de las candidaturas en esta campaña electoral. Les corresponde a ellos cumplir con requisitos estrictos que tiene el Consejo Nacional Electoral para poder calificar, que es en un segundo momento, cumpliendo con los requisitos. Entre los más importantes precisamente es tener lista blanca, no adeudar al SRI, estar debidamente calificado ante el Cordicom y el Cotel para poder ser beneficiario de estos espacios donde pautan los candidatos. Entonces, si no cumplen con esos requisitos, definitivamente no podrán participar de esta campaña electoral. Listo Diana, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.